qué pasa chavales bienvenidos de nuevo un nuevo vídeo de ps3 este vídeo yo creo que debería de verlo todo 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 el mundo que tenga una playstation 3 independientemente si ya la tiene liberada si no la tiene liberada si está pensando en liberarla o le da igual tenerla liberada o no y os cuento porque es muy sencillo en el día de hoy me disponía a entrar en playstation store para ver directamente si me habían baneado o no porque he leído comentarios muy poco pero no creo que tenga nada que ver de que había gente he leído alguno que sólo por el hecho de tener 488 con el gen le habían baneado no he escuchado más que uno o dos tampoco le he echado mucha cuenta porque puede ser que te hayan baneado por por jugar online con juegos piratas o porque tengas tu cuenta en otro sistema y cuando te banean tu cuenta da igual que la tengan una play 4 una pc vita una ps3 que si te ven en la cuenta queda baneada de todos los sistemas entonces me disponía a entrar aquí me he encontrado con el error que ya no lo tengo lo he solucionado el error muy famoso lleva años este error y me ha costado un poquito encontrar la solución entonces este vídeo lo tiene que tener guardado o sea ponlo en favorito porque puede llegar el día que te pase a mí nunca me ha pasado en años hasta hoy me ha pasado a ti te puede pasar mañana pasado mañana y es un error que cuando tú quieres iniciar sesión pues directamente te dice que se ha encontrado el error 80010519 que pasa con esto lo primero que he visto vale porque no me conectaba a playstation actor pues me ido a hacer un ajuste de red después de hacer el ajuste de red tanto por cable como por wifi el error era el mismo he apagado la consola e iniciar la consola se repetía el error he vuelto a poner datos wifi he vuelto a poner datos por cable perdón y el error se repetía me he ido rápidamente a ver el estado de los servidores de playstation que hay una página oficial donde te dice en cada momento cómo están los servidores y estaba todo perfecto entonces me he puesto a buscar por internet estado bastante rato hasta que encontrado la solución la solución es muy sencilla no tienes problemas ni con tu cable no tienes problemas ni con tu pc 3 con el wifi no te han baneado porque cuando te han baneado te sale directamente este sistema ha sido suspendido temporalmente que lo de temporalmente es mentira vale cuando también no te sale eso pero aquí no sale el error y la solución chavales de verdad tenemos que restaurar la base de datos como hacemos esto desde recovery a día de hoy hay gente que aún no sabe entrar a recovery así que nada a mí ya me funciona yo puedo ahora mismo pues tengo la sesión iniciada como veis ahí puede administrar cuenta etcétera etcétera tengo aquí por el listado de un montón de amigos que me invitan invitaciones pero que me mandan invitaciones pero yo no juego así que no acepto a nadie porque es que no me van a ver jugando vale entonces lo que voy a hacer a continuación voy a grabar brevemente yo con el móvil voy a grabar como entro yo al modo recovery para que ya todo el mundo le quede claro cómo hacerlo y os digo os vamos a hacer todos los pasos para que se solucione tu error y créeme que se soluciona vale así que venga vamos a ver la pc 3 pone con el móvil y os enseño a ir a recovery y bueno chavales pues por aquí tenemos ya por aquí salgo yo de fondo tenemos la playstation 3 vale como vemos está apagada y para ir al modo recovery es muy muy sencillo lo único que tenemos que hacer es mantener pulsado el botón power sin soltarlo hasta que la luz vuelva de color se vuelva de color rojo vale nosotros vamos a pulsar el botoncito ahí está no lo soltamos en ningún momento y como vemos pues durante el proceso puede emitir a emitir a algunos pitidillos nosotros no le echamos cuenta nos esperamos hasta que la consola queda totalmente apagada con el led de color rojo fijaros que es muy muy sencillo entrar modo recovery la consola se ha apagado del todo ya lo puedo soltar y ahora nuevamente los vamos a mantener pulsado hasta que escuchemos dos pequeños pitiditos vale lo pulsamos no lo soltamos vale emitir a un pitido ahora pasado unos segundos y ahora volverá a emitir dos pitidos ahí está en ese momento nosotros soltamos el botón y como vamos a poder ver por ahí detrás vale ahí salgo yo también pues ya estamos en modo recovery así que seguimos y ahora chavales en modo recovery pues hacemos lo que dice por ahí conectamos un cable vale el cable del mando tiene que ser un mando sino original que sea bastante bueno porque aunque esto es un mando chino pero tiene bastante tiempo y parece que era de los de los más buenos porque ahora ya pues los hacen ya súper barato y súper malo y éste si funciona después conectamos le damos al botón ps y tenemos varias opciones para solucionar el error y créanme que se soluciona simplemente tenemos que darle donde dice reconstruir base de datos le damos a la x le decimos que si aquí pues nos ha dejado un pequeño mensaje que se eliminarán los mensajes del usuario etcétera pero nosotros nos da igual nos da igual porque lo que queremos es que nuestra consola funcione queremos que se quite el error incluso si nos dijera que se borrarán se borraban algunos juegos yo creo que compensa borrar esos juegos volver a descargarlo instalarlo a tener que tener ese error constante bueno aquí pulsamos el botón ps en mi caso le digo que sí que tengo salida hdmi y fijaros con una forma muy sencilla a ustedes les va a pasar aquí les digo que sí vale bueno que sí porque me está detestando de pantalla le damos ok la base de datos de almacenamiento está dañada le decimos ok y simplemente hay que esperar que termine no suele tardar mucho este porcentaje vale va bastante rápido quizás sea porque yo no tengo muchos juegos tengo pequeños juegos que instalamos el otro día en un directo juegos pequeñitos de 200 300 megas y quizás por eso tarde menos si a ti te tarda más pues simplemente tienes que esperar y como vemos después de esto la consola se va como a reiniciar nuevamente aunque no se ha apagado del todo pues yo voy a ir pulsando el botón ps mientras ya podemos quitar el cable ya no hace falta para nada el cable lo quitamos el mando desconectado desconectamos que he dicho desconectado desconectado lo desconectamos y ya tenemos nuestras ps3 con el culto cambiado que lo cambié el otro día creo que en un directo también con la con el fondo y demás bueno aquí tenemos nuestra playstation pulsamos el botón ps y ahora vale ahora todo el mundo pues debería poder iniciar sesión sin ningún tipo de problema ya os digo que a mí me ha funcionado siguiendo la pasada a la primera me ha funcionado la primera y como vemos pues ya estoy dentro vale provee de todo que es el cable que es el wifi que se apaga para que se encendía y la única solución es reconstruir base de datos así que nada chaval espero que les sirva este tutorial que lo guarden bien que les puede pasar en un momentito y nada recuerden dejar su like al vídeo vale que eso me ayuda a mí un montón y nada como siempre me gustaría saber quiénes son los que se quedan hasta el final del vídeo que todos esos pues se merecen en el cielo chavales así que nada nos vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós